El de Gocardi aguanta que llegó grampa Tú sabes que naciste pa' mí ¿Qué fue? Es un secreto, si preguntas no le digas De un lugar y un momento Mira, honestamente sin tenerte te tenía Hablando claro, el plan B está al día Sé que me ama pero ni se lo imagina Los que a mí me cuidan no dicen mentiras No es secreto, tú eres ya del prieto Obligado antes que me lleve pa' Teco Yo tengo un don bien morbaz pa' eso Hablo del agua y quiero del pecho Un secreto, tu mirada y la mía Otro sentimiento, como una mujer que me decía Pero un secreto, tu mirada y la mía Otro sentimiento, como una mujer que me decía Era cuestión de tiempo, de un lugar, de un momento De una palabra, de un encuentro De una noche, de un intento Tranquilito confiando en lo que creo De un mente me llama, me llama y yo le contesto Mi mente te pienso y con el deseo la alimento Yo sé que estamos cerca de que pase el suceso De una historia, de un recuerdo Usted me lo diga y está acostumbradita que le ruegue Pero a la que pruebe será mi forever No te voy a negar, me gusta tu guille Eso se acaba ya mismo cuando te pille Usted sin mía es una carta sin sello Como tengo calde sin cabello Tus ojos te delatan con tu igapas Oye, nosotros sabemos que es lo que está Pa' tus amigas mías, somos un chorro envidiosa No pases lucha, déjala que mueran locas Lo que está pa' mí no me lo quita ninguno Ni es lo que yo creo, ni es secreto Yo soy brujo Conozco tu debilidad ¿Cómo haces para envolverte? Si no estoy mañana tal vez Pero algún día voy a tenerte Tengo la capacidad Si que me hables entenderte Yo sé lo que trae en tu mente Que tan loca fue tenerme Es un secreto Yo conmí nada y la mea un resentimiento Como un ángel que me decía Es un secreto Yo conmí nada y la mea un resentimiento Como un ángel que me decía Tú sabes que naciste pa' mí Tú eres mi gusto, mi flow Lo mismo te pasa a ti Cuando estás cerquita de mí El deseo es tanto que quepa por dentro Sin decir nada, haciéndolo lento Mientras me deleito, aprovecho el momento Mami Mami Pero una parte Tu hija, princesa Y no es de mater, tú eres perfecta Tu cara, tu cuerpo, tus ojos También tu piel, te quiero completa No vayas en sola, así te quiero ver Juntito, solito, nos vamos a complacer Pero una parte Tu hija, princesa Y no es de mater, tú eres perfecta Tu cara, tu cuerpo, tus ojos, también tu piel Te quiero completa Te pago en sensual, así te quiero ver Quiero verte Juntito, solito, nos vamos a complacer Se la acepta Es un secreto De tu mirada y la mía Un presentimiento Como un ángel que me decía Es un secreto Es un secreto De tu mirada y la mía Un presentimiento Como un ángel que me decía Hey Es un secreto Es un secreto Que sin mirarme me decía Chechimaldi con el Jigri Oye Durán de coach El que sabe, sabe Desde la casa del placer Plan B, plan B Y Tego, Estego Ni mi que hago Ni mi que pego Los ángeles están de este lado Ok